Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scuderia Ferrari adelanta cambios en su monoplaza SF24 para el siguiente Gran Premio Hungría con lo que esperan volver a la batalla y bueno, como sabemos su jefe Frederic Basur develó el cambio principal del coche de Scuderia Ferrari para el circuito de Hungaroring y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scuderia Ferrari llega al Gran Premio de Hungría con unas expectativas completamente grandes y bueno, los del equipo con cuartel central domicilado Maranello tienen ganas de mostrar su valía luego de diversas competencias donde los resultados fueron de los más decepcionantes y bueno, en el Hungaroring se va a ver una modificación en el monoplaza en el coche SF24 con la que esperan recuperar el rendimiento que hasta hace poco poseían y bueno, durante las recientes dos semanas de descanso entre el Gran Premio de Gran Bretaña y la competencia húngara el equipo domicilado Maranello estuvo estudiando los datos del último paquete mejor introducido en el reciente Gran Premio de Silverstone que no fue como ellos esperaban con el propósito de intentar solucionarlo modificarán algunos aspectos como adelantó el mismísimo Frederic Basuri el dirigente Galo develó que van a cambiar el fondo del monoplaza y bueno, hemos trabajado dura la empresa y por eso en Budapest traeremos una versión evolucionada de la superficie con la que contamos con la que contamos puede dar a los conductores un coche con el que puedan expresarse lo mejor que puedan el propósito es que los dos pilotos oficiales estén lo más cómodos posible para que puedan sacar lo mejor del monoplaza el coche y bueno, esta temporada seguimos luchando al borde de la centésima y tener a Charles y Carlos en plena confianza puede permitirnos obtener mejores resultados en carrera sobre todo en clasificación a la hora de ir al límite estoy seguro de que el paquete que tendremos disponible en un caro ring permita a nuestro equipo ser protagonista eso añadió el mismísimo Basuri y bueno, el jefe del equipo domicilado Maranello explicó el plan de trabajo en Scudria Ferrari durante este corto parón y bueno, la semana de descanso antes de Hungría nos permitió analizar en profundidad todos los datos recogidos en las tres últimas carreras descubriremos que el paquete de actualizaciones recientemente introducido trajo los beneficios esperados en términos de punto de carga pero también provocó efectos secundarios y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao